Tener la carrera que ha tenido, mantenerse ahí arriba, yo creo que es algo único. Ha sido un obstáculo para realizar mis metas. Momentos de altibajos. Pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa, o sea... Intento no repetir fórmulas, no copiarme a mí misma. Sin duda alguna, hablar de Shakira es sinónimo de éxito, pues a través de su carrera artística nos ha deleitado con todas sus composiciones. De hecho, con tan solo 8 años de edad, ella escribió su primera canción titulada Tus gafas oscuras. Pero fue en el año 1995 que Sony decide lanzar un disco con éxitos de artistas colombianos, donde además le dicen a Shakira para incluir su canción llamada Magia. Pero ella en ese momento se niega y decide componer una nueva canción, la cual llevó por nombre Donde Estás Corazón, misma que se convirtió en todo un éxito a nivel mundial. Desde ese momento, Shakira no ha parado de convertirse en una de las grandes estrellas de la música. Incluso ella estuvo invitada a los MTV en el año 1999, para así poder grabar su primer álbum en vivo, que vendió más de 5 millones de copias a nivel mundial. Y es en el año 2005 que Shakira se convirtió en la primera cantante latina en interpretar un tema musical en español durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards. Para el año 2006, la famosa barranquillera también estuvo siendo galardonada, pero en esta oportunidad con su segundo premio Grammy. Pero como si esto fuese poco, también Shakira recibió 13 discos de oro de distintos países. Y su canción, Hips Don't Lie, se convirtió en la canción más descargada por internet. Además, Shakira también se convirtió en la primera artista suramericana en posicionar una canción número uno en la lista Billboard Top 100 de Rolling Stone. Fue además invitada a cantar en la Copa Mundial de Fútbol de Alemania 2006 y más adelante en la Copa Mundial de Fútbol de Suráfrica en el año 2010, con su canción Waka Waka. Pero finalmente, en el año 2014, ella también estuvo cantando en la clausura de la Copa del Mundo con su gran éxito llamado La 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 La. Y uno de sus más grandes y recientes logros fue justamente el pasado 2 de febrero del año 2020, cuando ella se estuvo presentando junto a Jennifer López en el Super Bowl, un evento que se estuvo realizando en Florida y que fue visto por más de 103 millones de personas, nada más en los Estados Unidos. Así que a pesar de que Shakira no cuenta con mucha suerte en el amor, es sin duda alguna una mujer muy exitosa, inteligente y excelente madre. Lo que la hace entonces una mujer que cualquier hombre anhelaría tener a su lado. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.